Este encuentro está pactado a una caída o 10 minutos de duración, pesando 225 libras de la isla de Molta, John Bonello. Y con un peso de 225 libras de Virginia, Keith Larson, árbitro Ricky Vargas Beníquez. Bien, vamos al encuentro, encuentro simple, sencillo este. Ahí suena la campana para Keith Larson y John Bonello. Ahí se dan la mano antes de comenzar el encuentro, ambos luchadores. Ahí está el candado a la cabeza de John Bonello por parte de Keith Larson, un saque de cuerdas contra Larson, se le va por encima. Y se le va por encima ahora Bonello a Keith Larson, ahí lo estaba esperando. Bonello recibe el lance de hombro, pero da patada doble y la patada doble contra Bonello por parte de Larson. Y el lance de hombro contra Bonello por parte de Keith Larson. Bonitos movimientos. El árbitro Ricky Vargas Beníquez. Torniqueta, brazo izquierdo de John Bonello por parte de Keith Larson. Ahí está Larson tomando ventaja sobre Bonello, pero va la patada doble por parte de Bonello contra Larson. Lucha bonita y limpia entre ambos los luchadores. Ahí está Keith Larson versus John Bonello. Ahí está el candado a la cabeza de Larson, que lo abrió rápidamente frente a Bonello. Y la llave de martillo contra Larson, la llave de martillo contra Bonello. Intercambiando llaves, se martillearon mutuamente. Ahora es Keith Larson, quien tiene una llave de martillo contra John Bonello. Ahí la yeguita baladora, bonita, se liberó Larson frente a John Bonello. Y ahí están, vuelven a soltarse los dos luchadores. Y se agarran nuevamente el candado a la cabeza de Keith Larson por parte de Bonello. Buscando abrir el candado está Keith Larson. Ahí va, saque de cuerdas contra Bonello y tacle de hombros contra Larson. Ahí lo estaba esperando Larson y la contralona. Lo está cubriendo ahora Keith Larson, pero se descubre rápidamente. Ante el conteo del árbitro Ricky Vargas Beníquez. Ahí está volteándolo, llevando la lona y quebradora de brazo contra John Bonello por parte de Keith Larson. El candado a brazo izquierdo de John Bonello por parte de Keith Larson. Ahí está, bonita demostración que están nuestros dos contendientes en el centro del Codelato. Una ducha limpia y bella. Lance de esquina contra Keith Larson por parte de John Bonello. Ahí está levantando en peso ahora John Bonello a Keith Larson. La contralona contra este. Lo está cubriendo uno, dos y por poquitito. Cuando iba a contar tres, ya estaba levantado el luchador. Lance de esquina contra Keith Larson. Va un trampolín bello por parte de John Bonello. Una y... Ahí lo sigue volteando. Vamos a ver amigos. Por poquitito lo sorprende una rana invertida. Pero no pasó al conteo de tres. Ahí está nuevamente en el agarre mutuo los dos luchadores. Tanto John Bonello como Keith Larson. Ahí están ellos. Siguen brazo a brazo los dos luchadores. Una lucha bonita, interesantísima. Una lucha más o menos pareja. Que estamos presenciados limpia y bella entre ambos luchadores. John Bonello y Keith Larson. Ahí está ahora John Bonello tomando ventaja sobre Keith Larson. Keith Larson es el hombre que está en la lona ahora. Recibiendo un candado a su brazo izquierdo por parte de John Bonello. Ahí está el saque de cuerdas contra Larson. Y la catapulta tremenda por parte de John Bonello. Ahí cae tras él pero se quitó rápidamente Larson. Se castigó Bonello. Ahí lo mismo sucede ahora cuando se lanza Larson contra Bonello. Se quitó Bonello y se castigó Larson. Ahí buscando un saque de cuerdas. Bonello pero falló y recibió un lance de esquina. Ahí está bonita puesta de espalda. Y se produce mis amigos el conteo de tres por parte del árbitro. La victoria para John Bonello. La derrota para Keith Larson mis amigos. Y ahí se estrechan la mano amigablemente ambos luchadores técnicos. Ahí los tenemos amigos cuando presenciamos a cámara lenta. El momento en que John Bonello va a atraparlo entre las piernas. A Keith Larson para llevárselo desde la esquina del cuadrilátero. En una bella puesta de espalda. Y adjudicarse la victoria en este encuentro de superestrellas de la lucha libre. Vamos a la pausa de Capital Power Promotions. Retornamos en breve.